Ahí está, ahí, ahí. ¿Tan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Tú le puso? ¿Vale? 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 ¡Hante! Digo, pilarlo. ¿Esto va a estar con el agua? Sí, ya no es así. ¿Esto va a estar con el agua? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.